La colisión de dos camionetas sobre la carretera Morelia-Quiroga a la altura del fraccionamiento La Hacienda dejó ocho heridos leves, algunos de ellos menores de edad, quienes fueron atendidos por distintas corporaciones de rescate y trasladados a hospitales locales. El percance sucedió alrededor de las ocho veinte horas de este sábado a la altura de un retorno y en frente del negocio Dulcería Pelonete, donde una de las camionetas implicadas es de la marca Toyota Tacoma, color blanco doble cabina con placa NN06829 conducida por Misael C. de 37 años de edad. Según algunos testigos, la mencionada unidad estaba estacionada en la comentada Dulcería, arrancó de reversa sin precaución para incorporarse a la citada vialidad y en ese momento fue impactado por el otro automotor, un Ford F-150 cabina y media, color negro con matrícula NL49712, manejado por Jaime M., de 33 años de edad, quien estaba acompañado por su familia. Todos habían salido de la ciudad de Quiroga y tenían como destino esta capital. Como resultado del percance quedaron lastimados los hermanos José Jaime y Ángel C. de 10 y 4 años de edad, así como Abel R. de 37, Vianey C. de 35, además de Elizabeth y Eran Deni. Los choferes de los vehículos también sufrieron mínimas contusiones, fueron valorados por paramédicos en la escena y esperaron la llegada de la Policía Federal de Vialidad, cuyos elementos se constituyeron en el área y efectuaron el peritaje para los respectivos deslindes de responsabilidades.